Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Néstor Bracho y sean bienvenidos a Somos Trendencia. Hoy tenemos un nuevo capítulo aquí, donde te vas a enterar de las noticias más top y trending en internet y redes sociales. Las redes sociales en Venezuela y en el mundo explotaron literalmente hace un par de horas, ya que casi muere el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. Hoy, 4 de agosto, hace un par de horas, el presidente de la República de Venezuela, Nicolás Maduro, estaba dando un discurso que estaba siendo transmitido en cadena nacional desde el Palacio Presidencial, cuando a su vez, esta transmisión fue interrumpida por fuertes detonaciones que parecían a las de las bombas. Todo esto ocurrió mientras que el presidente decía literalmente, nuestra fuerza armada venezolana está preparada para enfrentar cualquier ataque. Francotiradores que custodiaban al presidente derribaron dos drones que cargados con explosivos iban directamente a su blanco, que presuntamente era el presidente de la República. Fuentes extraoficiales en diferentes cuentas de redes sociales le atribuyen esta responsabilidad del ataque a un grupo llamado La Resistencia, quienes son civiles que luchan en las calles el día a día contra el régimen dictatorial del presidente de Venezuela. Aquí te dejaremos el video completo y esperamos aquí tu comentario. A la Venezuela consciente, vamos a apostar por el bien de nuestro país. Ha llegado la hora de la recuperación económica y necesitamos... ¡Vamos por la derecha! Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Recuerda seguirnos en Instagram, aquí debajito. Regálanos un like y un fabuloso comentario. Suscríbete ya y activa la campanita de notificaciones. Estas son las noticias más relevantes en las últimas horas. Pero luego olvídalo porque en un par de minutos habrán muchas más. ¡Chao, chao! ¡Los queremos!